Este tema daría para muchos programas y yo pienso y quiero decirles que ojalá haya muchos programas de este tema. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, y yo coincido con María Paulina, no estamos hablando de una situación que ocurre hoy. Yo fui concejal de Medellín en tres ocasiones, hoy estoy volviendo a aspirar por encabezando la lista de independientes y siempre dijimos, esto no es una película, y Germán tiene razón en una cosa cuando dice lo siguiente, es que el que critica a EPM o tenía alguna observación o hacía lo que nos correspondía hacer, yo lo hice muchísimo, en particular terminando en el gobierno de Aníbal Gaviria, cuando se generó la discusión sobre UNE, la venta de UNE a esta empresa multinacional, los concejales que decíamos cosas, que éramos críticos, pero con argumentos, nos señalaban desde EPM, algunos funcionarios, no, es que están acabando con la empresa, es que no pueden hablar mal de la empresa, o sea, era una empresa pública que alguien empezó a imaginarse o alguien es que era privada, entonces no podíamos ni criticar. Una empresa pública que pierde el control político y social tiene muchas dificultades. ¿Por qué lo digo? Porque es que la historia de EPM no nace ahora, la han venido desmembrando, la han venido descapitalizando, es una historia de muchos años, que aquí en este mismo sitio, y también tengo que decirlo, nuestro candidato a la alcaldía, Daniel Quintero, al igual que la concejal, hoy lo que están diciendo no lo estaban diciendo por amenazar a la empresa o por desproteger a la empresa, por descapitalizarla o hacerle daño, es porque lo que está pasando ya es evidente, y no lo dicen ya los concejales, no lo dice Daniel Quintero, no lo dicen Luis Bernardo Vélez o ustedes los medios de comunicación, lo dicen las entidades de control, lo dicen los balances, o sea, EPM hoy se ha venido descapitalizando, el patrimonio se ha venido desmembrando, yo tengo que decir esto porque es que creo que lo que va a pasar ahora, y yo le decía ahora a María Paulina antes de entrar acá, que el consejo próximo, que creo estaremos los dos, si Dios quiere, pero también los ciudadanos, tiene que suscitar y generar unas otras discusiones, el consejo próximo ni nunca debería haber sido, pero menos el que viene, tiene que pegarse la acera del barrio no sé qué, la canchita y no sé qué, o sea, eso es muy importante, pero vamos a tener que generar unos debates muy gruesos, qué va a pasar con Hidroituango, con la seguridad en Medellín, con el modelo económico, con la equidad, con el problema de reconciliación, esta ciudad tiene unos problemas muy complejos, qué va a merecer y necesitamos que llegue concejales de toda la calidad profesional, ética, para que, digamos, podamos asumir la responsabilidad que el consejo va a tener frente a la ciudad. Liliana, usted tenía una pregunta.